Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un vez más a un nuevo videito. En esta ocasión les traigo el video que siempre les subo cada año, chicas, que son de los productos terminados de natura. Ahora sí que son puros productos de natura, chicas, los que les voy a estar mostrando. En esta ocasión acumulamos dos bolsas. Miren, aquí tengo la primera que está completamente llena. Y acá tenemos otra. Voy a empezar con esta que esta es la más chiquita. Me voy a ir rapidito, chicas, porque no quiero que el video se me haga tan largo y lo tenga que cortar y dividírselo en dos videos. Quiero ponérselos en un solo video. Estuve dividiendo los productos, chicas, para hacer este video más rápido. ¿Qué quiere decir? Que en un lado puse, ahora sí, para mostrarles todo lo de Ecos, lo de todo día, los perfumes, lo de cronos y lo de maquillaje, para así hacer el videito más rápido. Me voy a ir primero con los productos que estuvimos terminándonos de la línea de Ecos. Estuvimos terminando tanto el shampoo y el acondicionador de la línea de Ecos Murumuru. Este recuerden que nos va a ayudar para que nuestro cabello no se nos debilite cuando nos estamos. Ahora sí que nuestro cabello está bastante procesado, chicas. Este, en verdad, que se los recomiendo ampliamente. De la línea igual de Ecos, nos terminamos también lo que es el shampoo y el acondicionador de la línea de Pataguan. Este nos va a ayudar para fortalecer nuestro cabello. Ahora sí que para que nos crezca y no se nos debilite tanto el cabello. Estos están perfectos. Si siento que mi cabello se me está debilitando mucho, ¿qué quiere decir? Que se me está cayendo mucho, que lo siento bastante delgadito. Es cuando yo adquiero lo que es la línea de Pataguan. Esta nos va a ayudar bastante, chicas, para el crecimiento y que nuestro cabello se nos fortalezca. Si en ese momento yo traigo mi cabello bastante procesado, es cuando yo me adquiero los que son de la línea de Ecos, los de Murumuru, para que nuestro cabello no se nos quiebre tanto. Esos están perfectos. Si tú traes tu cabello bastante decolorado, en verdad que te recomiendo esa línea de Ecos, la que es la de Murumuru. Y si compras todo el paquete, ahora sí que toda la línea, tanto shampoo, mascarilla, las cremas que vienen para peinar, créanme, que les va a ayudar bastante para que su cabello no se maltrate tanto por los químicos que nosotros ponemos en nuestro cabello. En el aroma de Andiroba nos terminamos esta crema corporal. Esta la utiliza mi hijo y ya se estuvo terminando esta. Esta igual de la misma línea de Ecos, pero en el aroma de azaí, nos terminamos lo que es el aceite trifásico. Está completamente terminada la botellita. Y lo que es este jabón esfoliante, ambos son en el aroma de azaí. Este aroma, chicas, huele riquísimo. Este solamente está por temporadas. Solamente viene, creo que dos o tres ciclos en todo el año. Y pues en esta ocasión nos terminamos estos dos. Chicas, antes de seguir con el video, les quiero pedir una disculpa porque se escucha bastante ruido allá afuera porque mi vecino, mi vecino, no sé dónde está taladrando y se oye bastante ruido. Aparte, se oye mucho de los perritos. Los perritos traen un escándalo allá afuera como no tiene una idea. Ahora sí que se escucha mucho ruido, me van a disculpar, pero tenemos que grabar este video. Pero créanme que ya tengo bastante rato queriéndolo grabar, lo paro, lo paro y lo paro porque se oye bastante, bastante ruido. Entonces, chicas, sigamos con nuestro videíto. De la línea de castaña nos terminamos lo que es este jabón cremoso. Es un jabón corporal. Este es más como una lechita. Créanme que a mí me encanta este. Cuando me llega en la franja de regalo, inmediatamente yo me quedo con él. No lo pongo ni en mi cajita donde tengo todo mi stock de productos que yo vendo. Este yo me quedo en automático con él. Este no trae repuestos, ni más no recuerdo. Seguimos con la línea de eco, chicas. En el aroma de maracuyá y de pitanga nos terminamos dos jabones corporales. Aquí están completamente terminados. Estos van a decir, ¿por qué se termina tanto producto, Adelita, chicas? Yo utilizo tanto estos y también los utiliza mi hija y mi hijo. Por eso es que nos hemos terminado bastantes productos. Ahora sí que bastante jabón, crema. Ya van a estar viendo toda la cantidad que tengo para mostrarles. Entonces, nos terminamos este protector solar en el aroma de Buriti, igual de la misma línea de Ecos. De hecho, todavía tiene, miren, ahí alcanzan a apreciar que todavía tiene. Pero a mí este no me termina de convencer mucho porque no me gusta sentir la sensación, se me hace muy pesado. La sensación de que, ahora sí que en mi piel siento y se mira que traigo un protector solar y no me gusta. Eso no me gusta. A mí me gustan los protectores solares que se absorban completamente a mi piel y este no me termina todavía de convencer. Esta crema corporal no puede faltar en el aroma de castaña. Nos estuvimos terminando ya una. Tengo otro frasquito que ya va a la mitad. Esta, chicas, es una crema corporal, una manteca corporal más que nada. Yo la utilizo para mis pies y créanme que mis pies quedan tan suavecitos como no tienen una idea. Yo solamente la utilizo para mis piecitos. Ahora sí que me los consiento con esta pulpita, con esta manteca corporal en el aroma de castaña. Bien, chicas, según yo, si mi memoria no me falla, yo tenía bastantes pulpas de mano que me había terminado. Me terminó una de castaña, una de azaí, una de ucuba y otra de maracuyá en su presentación regular. Esa es una presentación más chiquita, pero solamente encontré estos dos empaques. Creo que los otros o los guardé en otro lado o los boté. No sé, pero sí me terminé varios. Este es un esfoliante para las manos, pero este es un esfoliante y también cremita, chicas. Es a la misma vez, nos va a esfoliar y nos va a humectar completamente nuestras manos en el aroma de castaña. Y esta es la de maracuyá, su presentación más chiquita. Pero pues solamente salieron estas. Jabón de ducha, ahora sí que jabón es en gel. Este es el aroma de ciruela y flor de vainilla. Esta es de avellana y casis. Esta otra es de frutos rojos. Y este es de romero y salvia. Nos terminamos entonces cuatro, chicas. Son cuatro los que nos estuvimos terminando. Esta es una crema corporal. Su presentación de 400 mililitros de la línea de todo día. Este es el aroma de ciruela y flor de cerezo. Esta de hecho ya no está en revista, chicas. Pero creo que voy a guardar el frasquito para cuando pida un repuesto de otro aroma, pues solamente le pongo una etiqueta y saber qué aroma es. Porque esta, pues a mí me gusta guardarlas, las de cremas corporales. Entonces, en repuesto, chicas, aquí tenemos estos dos empaques. Una es de mango rosa y agua de coco. Y la otra es de hojas de limón y guanábana. Son dos. Estas son, ahora sí que, los repuestos de estas cremitas. Estos ya los tengo allá en otro empaque. Están completos. De hecho, ya van como a la mitad, pero pues solamente voy a mostrarles las que tenemos ahora sí que ya vacíos. Miren, del jabón en ducha también nos terminamos otro. Acá es otro repuesto en el aroma de romero y salvia, que viene siendo este. Recuerdan que en uno de los unboxing nos mandaban, si pedíamos este y nos mandaban el repuesto de regalo, pues yo me estuve quedando con ellos y este huele riquísimo, chicas. Así que nos terminamos tanto el empaque regular como el empaque de repuesto. Otra cosa que sale aquí son las toallitas íntimas, toallitas íntimas femeninas de esta. A mí me encantan. De hecho, yo, según me ha terminado dos, pero solamente salió una envoltura. Bueno, tenemos cinco desodorantes de la línea de todo día, dos en crema. Este es en el aroma de avellana y casi. Y este es sin aroma, chicas. Es un desodorante en crema sin aroma. Y de Rolón salen tres. Este es de macadamia. Se alcanza a apreciar. Ahí está. Este es de macadamia. Este es en el aroma de acerola y hibisco. Ahí está. Se alcanza a apreciar el nombre. Y este es de mango rosa y agua de coco. Entonces, son tres de Rolón y dos en crema. Nos terminamos este Body Splash. Este Body Splash es un aroma de agua rosa y jabuticaba. Solamente nos terminamos uno y un agua para el cuerpo. Este es un agua prebiótica. Este, créanme, que huele riquísimo. Este es un aroma de mango rosa y agua de coco. Que en verdad que huele riquísimo. De hecho, yo tengo lo que es el Body Splash, que también ya va como a la mitad. Pero así completamente terminado. Solamente este. Lo que es el de mora roja y jabuticaba. Salen dos jabones íntimos. Ahora sí que jabón íntimo. Ya sea femenino, masculino. Lo podemos usar cualquiera de los dos. Salen dos. Eso se recuerden que nos van a ayudar a nivelar nuestro pH. Así que se nos balancee nuestro pH. Solamente nos terminamos dos. En el baño creo que está otro. Sin más no recuerdo. Crema para las manos. Nos terminamos esta en el aroma de nuez pecan y cacao. De la harina igual de todo día. Esta está completamente ya vacía. Esta es una manteca corporal igual de todo día. Esta es muy raro que la pongan solamente cuando son especiales. Es que ponen las mantecas corporales. Esta es un aroma de ciruela y flor de vainilla. De ilumina nos terminamos tanto el shampoo y el acondicionador. Tanto en empaque regular como en repuesto. Esta es para cabello rizo, chicas. O sea, yo uso estos para cabello rizo. Ustedes saben que yo tengo mi cabello chino. Y pues yo siempre los alterno. Tanto estos los de ilumina como los shampoo de eco. Dependiendo cómo es que sienta mi cabello. Que en ese momento necesita como que más hidratación de un lado. Más hidratación. Ya sea por caída, por crecimiento. O simplemente quiero definir más mis chinos. Pues es cuando utilizo los de ilumina. Otro de ilumina que nos terminamos es este. Este recuerdan que solamente nos llegó así porque venía de regalo. No, no venía de regalo. Venía a un súper descuento que si lo pedíamos en nuestro pedido. Nos llegaba como en 30, 40 pesos si más no recuerdo. Ese es un... Ese es un... Ahora sí que es un tratamiento para el cabello. Un... ¿Cómo podemos decir? Una mascarilla. Es una mascarilla anti caída y crecimiento. Y créanme que en verdad funciona. Sale este gel de limpieza de la línea de home. Este es de caballero. Pero yo lo acostumbro bastante a usar. Cuando me llega de regalo. Créanme que yo me quedo con él. Porque me gusta cómo es que queda. Mi rostro se siente tan limpiecito como no tienen una idea. Yo lo eterno este con el de crono. ¿Qué quiere decir? Que a veces me pongo este. A veces utilizo este jabón de limpieza de la línea de crono. Que son los dos que yo utilizo siempre en la ducha. Este se lo estuvo terminando a mi hija, chica. Este es un gel de limpieza anti poliosidad. ¿Qué quiere decir? Que este es para pieles más grasas. Este ella lo utiliza igual para lavarse su rostro. Ya sea pues cuando se lo lava en la noche. O cuando está en la ducha. Pues lo utiliza igual. Nos terminamos nuestras cremas faciales. Tanto de noche. Esta es la de noche. La estuve guardando en su cajita. Recuerden que la de noche siempre viene en frasquito gris. Está completamente terminada. Y de día nos terminamos lo que es el empaque regular. Porque en una de las franjas de regalo nos llegó de regalo. Ahora sí que en su empaque dije. Pues no tiene caso que esté guardando esta. Aparte en el frasco aquí dice que es de 30 y más. Y yo ya estoy utilizando lo que es de 45 y más. Mi hija se estuvo terminando esta mascarilla de arcilla de la línea de cronos. Que es esta. Está completamente vacía. Yo no utilizo esta. Creo que solamente la utilicé una vez. Pero no sé mucho de usar mascarillas para serles sincera. Es muy raro. Sí las utilizo. Pero que podrá decir. Una vez al mes. Otra cosa que nos terminamos de cronos. Miren. De hecho ya no tiene ni el nombre. Se borró completamente. Es el tónico de estos. Este no me puede faltar a mí nunca chicas. Yo este lo utilizo siempre que me lavo mi cara. Es lo primerito que me pongo antes de hacerme mi rutina. Ya sea de día o de noche. Lo que es el tónico de estos de la línea de cronos. Nos terminamos. Dos fluido protector con factor del 50 de la línea de crono. Esos yo los amo chicas. Porque estos los utilizo siempre siempre para el diario. Estos son para el diario. Y nos estuvimos terminando dos. Que en verdad estos me encantan porque no tienen color. Sale un repuesto de la espuma de limpieza facial. Esta a mí no me puede faltar chicas. Este es un repuesto de la espuma de limpieza. Que en verdad nos va a dejar nuestro rostro súper limpiecito. Y por último chicas. De la línea de crono sale este super serum. Reductor de arrugas. Protector de arrugas. Este me encanta. De hecho cuando estuvo en descuento. Se me olvidó pedirlo. Y estoy esperando que lo pongan otra vez en descuento. Para ordenármelo. Porque me gusta bastante. Este super serum concentrado. Ahora sí que para ayudar. Este va completamente en todo el rostro. Este es para todo el rostro. Este es un protector facial chicas. De la línea de fotoequilibrio con factor del 58. Ya se tiene hasta borrado ahí. De tanto pues que lo está uno agarrando. Se le van borrando las letras. Este es para piel normal a seca. Este me encanta. Esto no puede faltar nunca. Nuestro protector facial. Es una crema hidratante de la línea de fases. Que se la estuvo terminando mi hija. Esta ella es la que lo usa. De natura una. Mi hija estuvo terminando la base. La serum new me. Que es esta. Esta acuerden que es la de goterito. Esta ya sin mal no recuerdo. Es en el tono 16 C. Es esta. Este yo me lo estuve terminando. Que es este labial de la línea de fases. Se mira como si tuviera producto. Pero de este lado. Miren chicas. Ya se ve que se está secando. Porque ya no tiene completamente nada. Solamente ahora sí que el color que le quedó alrededor del empaque. Yo ya tenía bastante tiempo con este kit. Que es para las cejas. Miren. De hecho. Ya está. Quebrado está. Venía con su espejo. Viene lo que es la cremita. Y los dos colores. Tanto pues el café más clarito. Y el café más fuerte. Ya. Este dije no. Ya lo voy a tirar. Puesto que hace ciclos atrás. Me encargué. Lo que está. El que está ahorita. En la revista. Que es uno más chiquito. Este de hecho ya está descontinuado. También nos terminamos. Un bronzer. Que viene siendo. Ahora sí que un rubor. Ese es en el tono bronzer. De hecho. De la línea de fases. Ya no tiene absolutamente nada. Miren chicas. Nada. Nada. De la línea de fases. Nos terminamos este. Ahora sí que es un hidratante. Con color. No tiene ya absolutamente nada. Este me encanta. Y es una lástima. Que ya no lo tengan en revista. Porque este nos deja nuestro. Nuestros labios. Completamente hidratados. Y aparte con color. Ahora sí que de la línea de fases. Nos terminamos este polvo compacto. Este yo lo dejé en este estuche. Porque me llegó de regalo. Y pues no tenía. Ahora sí que el estuche regular. Miren. No tiene absolutamente nada. Tampoco. Viene con su esponjita. Y por eso fue que lo estuve guardando. En el empaque. En el que viene. Para que no se nos esté contaminando. Eso está perfecto. Miren. De la línea de Natura 1. Nos terminamos. Porque ya casi. De hecho. Ya ni tiene. También este hidratante. Para labios. Pero este es de Natura 1. De hecho. Este tampoco está. Ya en revista. Porque ya tengo. Bastantito tiempo con él. Igual. Es una lástima. Que ya. No esté. Ojalá y lo volvieran a poner. Nos terminamos también. Este delineador. Este es un delineador. En color doradito. Este es el color. Aquí. Le ponen el color. Me gustaba. Y no me gustaba. Chicas. Porque tenía. Tenía como que tallarlo mucho. Para que pigmentara bien. Estaba como que muy ralito. Como que no tenía. Mucha pigmentación. A mí me encanta. Que ahora sí. Que en una o dos pasadas. Quede perfectamente. Pero no. Es así con él. Ahora sí. Que este no me gustó mucho. Pero igual así. No los estuvimos terminando. Este también. Ya está descontinuado. Que es igual de Natura 1. Ese es un aceite corporal. Que huele. Chicas. Delicioso. Pensé. Que lo que es ahorita. En esta temporada. De invierno. Lo iban a volver a meter. Y no. Ese es un aceite corporal. Un aceite trifásico. Pero de Natura 1. Por último. Ahora sí. Que por último. Voy a pasar con los perfumes. Que nos estuvimos terminando. Tanto yo. Y mi hija. De la línea de Calla. No sé. Se terminó ella. Estos tres. Ella es la que usa. Estos tres perfumes. Tanto él. De Calla. El Océano. El Aventura. Y este es el. Calla Vital. De la línea de Ecos. Me terminé yo. Este. Frescor. Que es en el aroma de. Kumaru. Este huele riquísimo. Y tampoco. Está. De hecho. Ya hasta se le perdió. Mire. Ahora sí que la pompita. Este es muy raro. Que esté en revista. Ahora sí que no es de portafolio. Solamente está cuando es por temporada. Lo que es el fruto de. Kumaru. Pero igual huele riquísimo. Chicas. Otro frescor. Que me terminé. Es este de azaí. Pero en su empaque. Chiquito. Es un empaque. Chiquito. Porque. A veces esto lo meten en especial. Mire. Diferente botellas. Están perfectos para traerlo. En tu bolsa. De hecho. Creo que este la voy a guardar. Le voy a quitar su etiqueta. Y le voy a poner otro aroma. Para traerlo en mi bolsa. Me encanta esta botellita. De la línea de humor. Se estuvo terminando mi hija. Estos dos perfumitos. Que este es el bello de humor. Que huele chica. Riquísimo. A mi hija se le penetra. Tanto este perfume. De hecho. Esta botellita. Si la voy a botar. Porque ella ya tiene. El perfumito nuevo. De este. El bello de humor. Y este es el. Online. Humor online. Que también huele. Riquísimo. Ese se me hace como más. Afrutadito. Pero huele riquísimo. Esos fueron los dos perfumitos. Que ella se estuvo terminando. De la línea de ecos. En los frescores. Metieron repuesto chica. Metieron lo que es el de pitanga preta. Pitanga. Y lo que es el de castaña. Si más no recuerdo. También el de maracuyá. Pero yo estuve encargando. Lo que fue. En el aroma de pitanga preta. Porque ya no tenía. Y pues aquí está. Ya el repuesto. De hecho. Mi frescor. Ya lo llevo. Un poquito más. De la mitad. Terminé este de. Ecos. Flor del bar. De hecho. Este ya no está en revista. Y huele riquísimo. Hay muchos perfumes. Que los van descontinuando. Y meten perfumes nuevos chica. Ese es uno de biografía. Que es el biografía clásico. También completamente terminado. Que también. Es un aroma amaderado. Pero a la vez. Como un amaderado dulcecito. Que no entra en mis favoritos. Pero igual. Me gusta. También nos terminamos. Este perfumito. Que es el steam flor. Que en el aroma de laranjera. Que huele. Chicas. Riquísimo. Igual. También está ya. Descontinuado. Y cuando los ponen. En ventas especiales. Porque les queda un poquito producto. Créanme que es cuando aprovecho. A ordenármelo. Pero pues. Ya no los terminamos. También nos terminamos. De la línea de luna. El luna rosé. Que viene siendo el luna clásico. Está completamente. Ahora sí. Que terminado. De la línea de Ilia. Nos terminamos. Este. Que es el clásico. Ahora sí. Que es el perfume clásico de Ilia. Que huele. Chicas. Riquísimo. Riquísimo. Estoy esperando. Que nos los manden. En una de las franjas de regalo. Porque en verdad. Que valen. 100% la pena. Y por último. Salen estos dos perfumitos. Que son uno de mis favoritos. De favoritos. Chicas. Que son los essential. De natura. Esa es la esencia floral. Que es un aroma. Dulcecito. Más suavecito. Ahora sí. Que más delicado. Pero este. Este huele. Riquísimo. Ese es el essential. Exclusivo. Femenino. Que huele. Riquísimo. Ese es un aroma. Que créeme. Que a donde vayas. Te van a preguntar. Que perfume traes. Porque huele. Riquísimo. Ya que es un aroma. Dulce. Chicas. Es un aroma. Dulcecito. Súper rico. Que en verdad. Que me encanta. Me encanta. Este perfumito. Y esos fueron. Todos mis productos. Terminados. De natura. Son bastantes productos. Como pudieron. Haberse dado cuenta. Espero y el video. No se haya alargado. Bastante. Muchísimas gracias. Por quedarse. Hasta el final. De mi video. En verdad. Regálenme su like. Que eso nos ayuda. Bastante. Para que más personitas. Miren. Estos videos. Igual se suscriban. A este. Su canal. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.